Nicolás Bonfilio, felicitaciones, ganador de esta final de la clase 1, gran dominador de todo el fin de semana y plasmarlo de esta manera, imagino que reconforta y mucho. Sí, la verdad que sí, más que feliz, pudimos repetirlo de todo el fin de semana, terminar de cerrar un fin de semana perfecto, la verdad, con una condición de pista complicada, pero bueno, linda carrera, gracias a los chicos que se puede correr así de igual a igual. Comentá un poco cómo fue la carrera, cómo la fuiste viviendo vuelta tras vuelta. No, en algunos lados estábamos un poquito más complicados que Casay, pero bueno, las veces que pudimos llegar a la par y todo allá, la verdad que él me respetó como yo a él, nos respetamos y bueno, salimos un poquito complicados en una curva, pero bueno, la verdad que pudimos cerrar, la verdad que los chicos han trabajado en el auto, la oreja, en el motor, todo, la verdad que esto es gracias a todo el equipo que trabaja todo en conjunto. Comentame el exceso que tuviste que le permitió a Casay, aunque sea ser puntero por una recta, pero vos después te recuperaste en el frenaje de la 1. Tuve un inconveniente que no me entró el cambio justito y bueno, toqué la pintura, sabía que estaba peligrosa la pintura, subía a la recta y fue ahí donde salimos bastante complicados, pero bueno, nos pudimos recuperar y llegamos a la par y pudimos cuidar la cuerda. Se viene siendo contundente en esta temporada, sumar fuerte en esta fecha es importante, ¿cómo crees que puede ser lo que viene después de esta victoria? Vamos a seguir trabajando y trabajamos para esto y bueno, logramos tener un conjunto la verdad que perfecto y bueno, trabajamos todo de igual a igual para que esto suceda. Nicolás, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada. Bueno, muchas gracias y dejarme agradecer a Sergio y Pascuales por el motor que me ha entregado, a los chicos, a Fran que me arma el auto de siempre, a Cristian Sibona que han laburado los chicos, a todos los chicos, mi cuñado, Marcelo Lori, mi viejo, mi familia que me apoya desde allá de estar en la casa con los chiquitos y mi señora y bueno, mi viejo que la verdad que es el alma mater del equipo, Caldaia, mucha gente que me apoya y hace que podamos estar acá.